Nosotros conocemos la voluntad de los profesores y profesoras de perfeccionarse, pero también conocemos los obstáculos que muchas veces hay para desarrollar este tipo de formación. El Programa de Educación Continua para el Magisterio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile pone a disposición de las y los educadores una amplia gama de cursos en modalidad a distancia. Los cursos en modalidad no presencial del Programa de Educación Continua para el Magisterio convocan y alientan a las y los profesores de Chile para construir una educación crítica y liberadora. Estos cursos han sido concebidos por académicos con amplios saberes en esta modalidad educativa. y con los estándares de calidad y excelencia de la Universidad de Chile.